Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2, expansión World of the Chosen, o como coño dios quiera que se pronuncie. Bueno, vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado estando al frente de XCOM y teniendo que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Adelante y engage. ¿Acaso no voy fashion a la moda de París? Sobre todo en el casco, me encanta que le he tapado la cara. Bueno, bueno, me preocupa el ovni este que nos sigue. Bueno, ya estamos aquí. Voy a hacer una pequeña aclaración respecto del vídeo anterior. He estado viendo el vídeo y resulta que en sí no era un bug, aunque en parte sí. Yo una vez en una partida me fui con el VIP y el juego me dijo que estaba como muerto, quiero decir, no me dio los datos. En el vídeo anterior lo que vi es que resulta que el VIP lo dejé en el suelo. No lo llevé conmigo, me equivoqué de botón, en vez de darle a evacuar, lo dejé. Pero luego lo curioso es que el juego en parte hizo un bug porque, aunque lo dejé abandonado al VIP, me salía que lo tenía recuperado. El tío estaba como maniatado, con las manos hacia atrás y ponía enemigo VIP recuperado, como si lo tuviéramos. Y no. En fin, bueno, creo que... A ver, ¿cómo va esto? Vamos a ver si curamos a este hombre. Cuatro días aquí. Vale. Dejemos pasar el tiempo. No sé si voy a hacer una misión de la historia otra. Suministros. Vamos a ver. Aquí tenemos suministros. Suministros. No, no, no. Ya me he equivocado. Ya le he dado algo que no era. Pero ya sé dónde voy a ir. Aunque ya que estamos aquí, a ver qué tienen. Puntería. Vale, me interesa. Míralas en superior, también me interesa. Y ya está. Vamos a ir aquí, creo yo. A ver, aquí suministros. No hay mucho más. Vamos aquí. Avenger trazando nuevo rumbo. Qué miedo me da el OVNI que tiene que estar por aquí buscándome. Qué miedo me da. Los resultados de nuestros logros han sido fascinantes. Estupendo. Investiga esto. Le avisaré en cuanto tengamos algo destacable. Esa de esperar que tarde o temprano iría por tus amigos, comandante. No puedo permitir que salgan a extender la nueva de tus hazañas. Verdad que no. Hay que ir a por este. Ha llegado al conocimiento al 100%. Cuando esto sucede, en breve te atacan el Avenger. Y además es una misión que de perderla, pierdes la partida. Los ancianos nunca han tenido problemas en atacar a los civiles. Y los elegidos son muy parecidos. La resistencia cuenta con nosotros para proteger a los suyos. No podemos decepcionarlos. Bueno, vamos a coger los suministros. Vamos a esperar a que acabe esta operación encubierta. Y creo que vamos a atacar al elegido ya. Bien, ya tiene este dominio. Perfecto. Vamos a darle, por ejemplo... Inspir... Inspirar. Comunicaciones de la resistencia, operativas. Bien, bien, bien. Vale. Bueno, ya tenemos el Avenger totalmente construido. No nos queda ningún espacio libre. Sigamos. Hemos completado la investigación en un tiempo asombroso, señor. Hola, comandante. Bueno, ya ves tú esto para lo que me va a servir. Ya hemos construido todo. Estoy de acuerdo en que es importante, comandante. Sí, sí, importantísimo. Es para construir talleres. Y aquí ya está todo petado. Es por tenerte ocupado, tío. Para que hagas algo. Para que no te unes al club desde los huevos aplanchetado. Vale. A todo esto... Vale. Ha salido aquí como una cosa en pausa. En pausa entrenamiento. ¿Por qué? De robo de alma. ¿Por qué está en pausa? ¿Será de otro siónico que puedo meterlo y no lo he metido? Que tengo otro también que puede estudiar y no estudia. Bueno, vamos como hemos dicho a que pase el día. A ver de paso qué mejora nos dan. Vente para acá. Avenger trazando nuevo rumbo. 1618 suministros. Ya no sobran, ¿eh? Parece ser que los nuestros cooperan bien, comandante. Vale, estupendo. Juan Pablo Cueto ya se ha curado. Comandante, las facciones han presentado propuestas para diversas misiones encubiertas. Deberíamos ir al anillo para planear la siguiente. Vale, perfecto. Todos preparados y disponibles. Y nadie cansado. Con lo cual, elegido tirador, vamos a por ti. Que eres una pejiguera de tío. Siempre estás apuntando desde la quinta puñeta, dando por culo y ya hoy vas a morir. Arconte, soldado de élite, zen pesado, lancero de élite, crisálida, oficial de élite, espectro y víbora. Evidentemente, aquí hay que enviar por el zen pesado a algún granadero que tenga triturador. Creo que llevaré al jefe central para que me termine de ascender. Y también habrá que llevar gente que tenga tiro doble, como por ejemplo Lily Shen. Y balas protocolo azul. Todo para destruir, digamos, el aparatito que regenera al elegido. Avenger trazando nuevo rumbo. Además, tiene que morir ya. No puedo dejarlo porque es que en breve me ataca el Avenger y yo no quiero eso. No sé cuánto tarda. No sé si es un mes. No sé si es una semana, dos. Yo sé que en cuanto llegue al conocimiento al 100%, en breve te atacan al Avenger. Bueno, pues aquí vamos a hacer como siempre la reestructuración de personas. Objetos, artículos, armaduras, etc. Y volvemos enseguida. No se vayan hasta... Aunque antes, espérate, 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 espérate. Espérate. Centro de entrenamiento. ¿Dónde está? Entrenar habilidades. Vamos a mejorar a nuestros suscriptores. Por ejemplo, vamos a coger primero a... A este. Ya que vamos a atacar al elegido. Vamos a atacarlo con todas las de la ley. Ocultar. O lo puntería. En serie. Este creo que es interesante. Y este para que haga más daño. Vale. Ahora, nuestro amigo Juan Pablo Cubeto. Vamos a petar a nuestros suscriptores porque ellos lo valen. Vamos a ver... Podríamos darle disparo a un abanico. Ruptura. Puntería. Puntería, no. Intocable, quizá. Por si mata a alguien que no le puedan atacar. Y quizá este. Vamos a ver a Lily Shen. Y esta vamos a poner alguna cosita interesante. Como por ejemplo... Guardián. Bueno, esta creo que tiene poco que mejorar ya. Quizá esto. Para que el Gremlin haga un ataque. Y ya está. Esto es lo que yo quería hacer. Lo que se me olvidaba. Bueno, pues como hemos dicho. Vamos a redistribuir personas, objetos, artículos, etc. Y volvemos enseguida. No se vayan. ¡Hasta luego! Bueno, este va a ser mi equipo. Aunque creo que voy a poner alguna pantalla azul más, creo. Vamos a construir artículos. Vamos a ver. Armas. Hacha de fusión. Esto para mejorar al templario. Vale. Vale. De esta tenemos tres. Armadura. Haría falta poner otro de estos. Pues entonces, en vez de munición garra. Le ponemos pantalla azul. La pantalla azul es muy importante para destruir el aparatito que regenera a los elegidos. Y ya el resto, pues... Quizá habría que hacer otra pantalla azul. No sé. Porque este tiene de tiro doble. Pero bueno. Yo pienso que con estos... O se lo quito a este. Vale, vale. Vale, sí. Le pongo la munición garra. Para que haga mucha pupa de cerca. Y este le ponemos el... A ver. Vale. Bueno, pues... Yo creo que ya está. Creo que ya está. Adelante y engage. Ya ves que nos encontramos. Bueno tío, el último elegido. Hay que hacer que muerda el polvo. O si no, el Avenger corre serio peligro. Serio peligro. Yo aún no he visto esa misión. Del elegido atacando al Avenger. Pero dicen que es muy guapa. Pero yo prefiero no verla por ahora. Vayamo a polla. Como dicen en Granada. ¿Por qué en Granada se utilizará tanto la palabra polla? Es un misterio. ¡Vamos coño! Con los tiempos de carga de cuatro horas. ¡Vamos! Podemos acabar con la amenaza de los elegidos de una vez por todas. Aunque dudo que sea fácil. Adven nos suele perdonar. Y hoy nos disponemos a destruir a la última de las mascotas de los ancianos. Esperen una gran resistencia y no pierdan de vista el objetivo. Este es el momento que todos estábamos esperando. Bueno, pues go tú de para allá. No es la primera vez que estamos en un complejo así. Por lo que suponemos que el elegido ya sabe que estamos aquí. Eso no nos ha detenido antes ni lo hará ahora. Ya saben lo que deben hacer. ¡Vamos! Ahora se queda estupillado. ¡Venga! Fijando la señal de energía del elegido. Transfiriendo coordenadas. Entendido. En marcha. Esperaba que tardarais un poco más en dar con este lugar. Las cosas se están poniendo interesantes entre nosotros. Ya os podéis dar por muertos. ¿Qué modesto? Sabemos que encontraríamos resistencia. Saben lo que se hacen. Por fin. Por fin. La verdad es que he estado dudando mucho porque no sabía si traer al de... Al segador. Que tiene eliminar. Pero he preferido traer al templario. Porque puede duplicarse. Con fantasma. Y la podemos liar parda. Estoy en guardia. ¡Visgrugo! Podiéndome en guardia. Vigilaré con atención. Podiéndome en guardia. Por si os estáis preguntando si os guardo alguna sorpresita para el camino. La respuesta es... Sí. Consideradlo un calentamiento antes de la traca final. Decía que en el X-Con 1... En el X-Con 1 las crisálidas eran más terroríficas. Eran unos bichos espeluznantes. Sin embargo aquí... Dan menos yuyu. ¡Fuego! ¡Hala! Una menoa en Canaria. ¿Has visto eso? Vamos a ver... Vamos a ver... Desde aquí veré a alguien. Vale. ¡Fuego! Lluvia de balas. ¡Fuego! ¡Posición confirmada! ¡Posición confirmada! Es posible que Tesang pierda la ocultación. Pero bueno... Se puede volver a ocultar. ¡Hola, mija! Dale ahí. Y que se acuete. Me gustaría decir que os estáis adentrando en alguna clase de trampa elaborada, pero mentiría. A decir verdad, nunca pensé que alguien quisiera entrar por su propio pie en este sitio. ¡Aquí es todo! ¡Ah! Lo que pasa con la gente de Quiskon, que somos masoquistas. ¡Adelante! ¡A la movimiento! ¡A cubriré esa área! Pero, cubriré ese área. Y tu amiga, a recargar. Lista para luchar. Ponte por aquí. Vamos a pasar turnos para recuperar el... Lo de lluvia de balas del jefe central. Supongo que este momento es tan bueno como cualquier otro para empezar a probar las defensas. Debo decir que os apoyo. Incluso, estos bichos no es que sean muy buenos conversadores. Vamos a pasar unos cuantos turnos. Mutatu. Están aquí. En cuanto abramos la puerta, creo que nos ven. Creo. Pasamos más turnos. Este juego era mucho más divertido cuando seguíais las reglas. Bueno, si vosotros no vais a jugar limpio, yo tampoco. Probablemente debería esplayarme largo y tendido sobre cómo voy a derrotaros para mayor gloria de los ancianos. Pero, seamos sinceros. A mí lo que me gusta es matar. Madre mía, qué pestiño de tío. Habla más que los etéreos. Y mira que esos son un coñazo. Y no olvidemos el tentador trato que nos ofrecieron. Yo acabo con vosotros y este mundo es mío. Pensad en todo lo que nos vamos a divertir. Oh, sí. Nos vamos a divertir muchísimo. Aquí podría ocultar yo a este hombre, pero creo que ni me va a hacer falta. Todo lo ha cubierto. ¿Por qué crees que están aquí? De todas formas, no ibais a ganar esta guerra. E imaginad lo mal que os sentiríais viendo cómo los ancianos destruyen este mundo. Os estoy haciendo un favor a todos. Una torreta. ¡Fuego! Y se acuesta. ¿Oculta el tío este? ¿Están aquí? ¡Estoy vigilando! ¡Ahora voy! ¡Cubriré dudas! ¡Allá voy! ¡Ahora voy! ¡Voy a ir ahí ahora! ¡Vigilo atentamente! ¡Afirmativo! ¡Cubriendo! ¡Ah! ¡Pero ya veo! ¡Vosotros haréis lo que sea necesario! ¡Vosotros nunca dejaréis de luchar porque sois XCOM! ¡Efectivamente! ¡Vosotros vais a morir! ¡O no! ¡O no! ¡A lo mejor el que muere eres tú! ¡Sogañan! ¡A ver si están por aquí estos gañanazos! ¡No los! ¡Maldante! ¡Muchas veces me pregunto si les has contado lo que viste en la cámara de los ancianos! ¡Mmm! ¡La verdad de lo que se acerca! ¡No! ¡No puedes haberlo hecho! ¡Estarían en casa gritando! ¡Yo no he visto nada! ¡Estoy listo para ir! ¡Yo no he visto nada! ¡No me he visto nada! Pues parece que el ruido era la torreta, pero las torretas no se mueven, no andan! ¡En momentos como este, lamento haber perdido la humanidad! ¡El miedo que estaréis pasando ahora debe de ser muy estimulante! ¡Aquí aparentemente no hay nada! ¡Si me gustaría estar en vuestro lugar! ¡Entonces quizá este! ¡Casi! ¡Sí, sí, ya, ya! A lo mejor hay que ir por aquí... ¡Ah, mijo! Creo que es por aquí... Creo que es por aquí... ¡Otra torretita! ¡Acabo de verla! ¡Hola! ¡Buenas! Pero antes... ¡Vente para acá que creo que la ves! Bueno... Pues duérmela... ¡Son todo tuyos, Cido! Pues duérmela... ¡Y que se acuete! ¡Creo que podría sernos útil! ¡Dale! ¡Te destrozaré! ¡Ocho de daño! ¡Diol! ¡Tenemos que hacer algo con su blindaje! ¡Me canso de esperar! ¡Suscríbete! ¡Aquí, Amity! ¡Recarga! ¡A trabajar! ¡Pasa turno! Y ya que nuestra amiga la templario la remate... Y de paso le sube el género... ¿Y qué creéis? ¿Qué pasará realmente si ganáis hoy? ¿Pretendéis asaltar la antigua cripta de los ancianos? ¿Acabar con los mismísimos dioses? ¿Salvar a la humanidad y recuperar el mundo? ¿Por encima de mi cadáver? ¡Hombre! ¡Más que nada no es que ataquemos a los ancianos porque nos caigan mal! Es que quieren hacer un proyecto avatar que de culminarse significa la extinción de la raza humana. ¡El ataque es potente! Como tú comprenderás... ¡Hay que atacarles! ¡El miliarismo va allí! ¡Vale, ímpetu! Aquí otra puerta, ¿no? ¿Esto es una puerta? ¿O no es una puerta esto? Aquí se ve algo, lo que pasa es que... ¡Ubicación confirmada! Estoy listo para moverme. Voy a ello. ¡Vamos a la puerta! ¡Allá voy! Vamos todos, vamos todos juntos, cogidos de la mano. No los perderé de vista. Creo que van a estar aquí los bichos, los que faltan. ¿Tenéis pensado combatir contra mí hoy, verdad? Si no, tened la decencia de moriros ya, por favor. Tanto suspense me está matando. Bueno, ojo. Aquí no me conviene... No me conviene dominar a nadie mentalmente. ¿Por qué? Porque luego tenemos que subir por un ascensor y si dominamos a alguien aquí, cuando subamos, el dominado se queda abajo. Así que... Creo que voy a hacer esto, o bien esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este está en guardia, pero este hay que recordar que efectivamente no activa las guardias, con lo cual... Aunque antes, espérate, jefe central, ¿a quién ve? Solo a este. 50%. Pues no sé qué voy a hacer. Quizá ir a estos, pero... Bueno, creo que... Efectivamente, vamos... Vamos a dormir a este. Efectivamente, sí. Y luego los otros dos mueren rápidamente con 5 soldados. Podríamos controlarlo, pero no. Dormirlo. Que es lo seguro. Y fíjense, no lo habríamos conseguido. Más vale pájaro en mano que pollo en fotografía, como dice el refrán. Bueno, no, el refrán lo que dice es... El refrán lo que dice es... Más vale pájaro en mano que ciento volando. Vamos a ver. Correr y disparar. Vente para acá. Pero yo no quiero darle con la espada. Vente aquí. Pégale un tiro que se caga a la perra. Ay, no me jod... No, hombre, no, que había más gente. Mierda. Uf, las serpientes son muy jodidas. A ver. ¡Fuego! ¡17! Se ha quedado con uno, ¿no? Con uno, efectivamente. Bueno, pues, 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 pues... Tú ataca a este. Ah, bueno, bueno, podría atacar... A la serpiente, pero... ¿Cuánta más gente me queda? Este podría atacar a este. ¿Cuánto porcentaje tengo? 62. Bueno, creo que aún así creo que ya sé lo que voy a hacer. Vamos a cargarnos a la serpiente que... Que aparte de enrollar puede envenenar y no mola nada que se acueste. Bien. Núcleo de Lerio con mamá. Portal de transporte justo al frente. Actualizando coordenadas. Recibido. Vamos. Y este... Eh... Lluvia de... Podría darle lluvia de balas. Y el soldado. Vale, demencia con este. O me cargo al arconte. Uy, que por Dios, soy un manojo de nervios. Eh... Yo creo... Que lo que podría hacer... A ver... Mmm... 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 Si, ya lo tengo. Vente aquí. Posición confirmada. Posición confirmada. Vamos a matar a este... ¡Fuego! Y que se acueste. Ese alieno no es más un peligro. Bueno, y... Ahora, jefe central... Viene... Creo que viene aquí. Lo flanquea. Y lo acuesta. Y este... Hay que recordar que tiene... ¡Allá voy! Manos relámpago... Con lo cual... ¡Fuego! Juan Pablo Cueto Predator. ¿Quién lleva la cuenta? ¡Ja, ja, ja, ja! Y guardia. ¡Sodo cubierto! Y esta que... Venga pa' acá. Solo queda este para mover... Pero este lo único que va a hacer es capturarme a alguien. Pero se le mata y ya está. Fallado. ¿No tiene reflejo relámpago? Eso no me gusta. Ah, ¿por quién va? ¿Por quién va? ¿Por quién va? Pero si no has muerto, Lily Shen. Eso es una... Eso es una cosa que no entiendo. ¿Por qué... Si el bicho este... Te deja inconsciente a alguien y te hace una copia... Los soldados, tu pelotón, hablan de... De la persona... La persona que ha quedado inconsciente... Hablan de ella como si estuviera muerta. No está muerta. Está inconsciente. Uh, guardia. A ver... Este... Podría darle un tajo a alguien. Uh, hay que... Hay que cargarse al robot también. Bueno, mira. Vente aquí. O ponte... O ponte... Aquí. Desde ahí me ve. Joder... Me cago en todo lo que se menea. Bueno... Disparo doble. Cárgatelo. Se acuesta. Y ahora ya... A ver, a ver, a ver. Dale un toquecito a este. O si no... Ya como lo tiene la guardia... Vengo aquí. Le damos con esto. El milenarismo... Va a llegar. Va a llegar. Lo que no sé si con esto ya me lo cargo. Creo que sí. No me quemo, ¿no? Dale. Y que se acoce. Se acoce. Coge concentración. Se va... La copia. Y aléjate del fuego que quema. Bueno. Recarga. Vamos a curar al jefe central. Que se ha quedado pachucho. Ha perdido mucha vida con ese ataque, eh. Y blindaje. Tenía algo de blindaje que ha perdido. Bueno. De puta madre. Ya lo que falta es subir aquí, creo. Sí. Vamos para allá. Que el elegido ha de morir. Ya creo que no queda ningún enemigo aquí abajo. No. Que yo sepa, no hay ningún enemigo abajo, pero bueno. Vamos a ver. A recargar. Vayamos al lío. Esta chica que recoja los botines. Aunque ya estoy al tope de la concentración, ¿no? ¿O qué? Ah, ya estoy en concentración máxima. Vale. Aquí podría ser lo del fantasma, pero tengo la duda de si subo... Que el fantasma se quede aquí. El fantasma este. Por lo tanto, lo activaré cuando estemos arriba. Ordenes confirmadas. Porque no me fío ni un pelo, pero ni uno. ¡No me pisa, Fido! ¡Yuk-su! ¡Nugosan! Voy a ello. Yo creo que el elegido este va a caer. Disparo a todo lo que se mueva, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos, jefe central, que se está quedando usted atrás. Haga el favor. Por favor, haga el favor de... De andar un poco. Hagámoslo. Parece factible. Vamos a esperarlo. Me cuento de esperar. Estoy en el movimiento. Estoy preparado para engañar. ¿Está bien? Siempre me pregunté cómo era esto. ¿Yuk-su? ¡Por fin! Me encargaré de ello. Me encargaré de ello. Estamos todos, ¿no? Vale, pues vámonos. Ya hemos estado aquí. Prepárense para el transporte. Prepárate, tirador. Vamos a por ti. Se acabó el daf por culo. Se acabó la pejiguera de tus tiros. Siempre intentando apuntar desde la quinta puñeta y obligando a que mueva a mis soldados. Casi mataste a Juan Pablo Cueto, pero hoy él te matará a ti. Y ayudará también Tesang. Y el resto de mi escuadrón, claro. Bueno, vamos a ver qué tal se da esto. Yo creo que la cosa va a ir bien. Más que nada porque tenemos gente con tiro doble. Con balas protocolo azul. Que hace mucho daño al aparatito este. Que regenera a los elegidos. Y creo que la cosa va a ir bien. Ahora se verá, de todas maneras. Coño, que cara de flipada de Lily Shen. Me ha dado susto. Prepárense. Ya saben que viene ahora. Bueno, a ver si puedo moverme. En fin, comienza la lucha de verdad. Nos vemos. Sí, prepárate para morir. Los opresores están cerca. Hola, mijos. Tu madre. Este tiene que morir el primero. No solo porque puede lanzar granadas incendiarias. Puede quemar. Bueno, primero, espérate. Fuego. Ah, fallado. Fallado. Bueno, ¿y si controlo ya a alguien? Mmm. 80%. A ver, acércate un poquito. Desde aquí lo veo. Fuego. Buena. Y ya, Juan Pablo Cueto que remate. ¡Fuego! Creo que voy a controlar mentalmente al oficial de Adven. Creo que sí. ¿Quieres más? Acércate. 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 Está muy lejos. Bueno, le daría con esto. Mmm... Me merece la pena gastarlo. Creo que... Voy a darle... Es que lo malo es que no sé si... No sé si se muere. Creo que sí, pero... Tiene muchísima vida. Guardia Vamos a esperar a que se acerque a él Y esta que no se si que le dispare el voltio Oh, bueno, fantasma Bueno, todavía no lo voy a levantar Guardia Ven a mi hijo Me cago en todo lo que se menea para delante, para atrás y para los lados Pero ahora ya si lo voy a controlar Ven aquí Me muevo a esa posición Únete a mi Ven para acá, con ti tonachuelas Vale ¿Cómo está la templario? Bueno, tiene bastante vida, fantasma Y aquí le puedo yo golpear No Fantasma Vamos a probar esta habilidad que tiene que ser muy chula Bien amigo tirador Vete preparando El franco Lo vamos a subir aquí arribita Donde está Vente para acá Vamos a ir avanzando A avanzar a la gente Despacito Que estén todos más o menos al mismo nivel No nos perderé de vista Ya está Y tiene cegador He visto cegador Que bien Tira para adelante No vemos a nadie todavía Vamos a movernos Recarga Recargado La verdad es que estoy un poco nervioso Acérquese jefe central Explorando Y ya en el siguiente turno La siguiente vez que avancemos Aparece Jefe central Sáquelo Ya está aquí este No deberíais estar aquí No tendríais que haber descubierto nuestro... Truquito Estáis llenos de sorpresas Pronto estaréis llenos de agujeros Estamos llenos de sorpresas Y es solo la punta del iceberg Hijo de Puribel Muy bien Menas Ya saben que hacer Toca matar o morir Por fin Estáis listos Bueno Inmuno a las explosiones Vale Bueno mijo Preparate para morir Vamos a ver Ah Desde aquí no lo veo Bueno Vamos a empezar Habría que quizás Quitarle primero el blindaje Pero claro A ver Mira Ya está Vente para acá Con esta granadita Se la vamos a quitar O por lo menos De una gran parte Ya está Lo perdió Vamos a ver Correr y disparar O me lo guardo para después A ver Dale a este tío Dale mucha pupa No sé si curarla Tiene bastante vida Quiere decir que aguantaría un tiro Quince Madre de dios ¿Y a eso lo llamas Poder? Voy a ir ahí ahora Cuarenta y cinco Mmm ¿Le doy ya con esto? Jajajaja Dale Y que se acuete Se lo puede cargar Se lo puede cargar ¿Y ahora qué? Parar ¿Coge también concentración? Ah no, la ha cogido esta Parece ser que este aparato funciona de manera parecida al condensador que encontramos antes Recomiendo que se den prisa en desactivar su mecanismo principal para impedir que los elegidos se regeneren indefinidamente Si doctor, vamos a volar Pues eso es lo que vamos a hacer, fuego Vamos a ver Ojo de lince Fuego Con la pantalla azul esto nos va a durar poco Disparo doble Muchas gracias jefe central Soy un hijo de los dioses Sus servidores no me desatenderán Me cago en todo un andromedón Estos son los enemigos que menos me gustan porque están llenos de vida Y llenos de blindaje Aparte se levantan dos veces Aunque la primera vez es la más peligrosa porque tiene la pistolita esta del ácido Bueno un codice Este me preocupa menos Me da mucha pena porque cuando Cuando grabé la serie Que luego como dije perdí los ficheros Grabé esta misión Digamos que fue más emocionante Fue más emocionante porque casi casi Me matan a Duke Nukem Pero aguantó el tío como un jabato Y además tuve Jugué con un soldado de menos Porque le puse Llevé a Taigan Y le puse un escudo de mantenimiento Pero resulta que cuando le pones un escudo a estos Para evitar que muera Y que el tío se levante Si le quitan toda la vida Se vuelva a levantar Si un espectro Te tumba a un soldado Te lo deje inconsciente Con el Con la cosita esta del mantenimiento No se vuelva a levantar Con lo cual jugué con un Con un soldado menos encima Pero fue un Un episodio Increíble Increíble Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Demencia quizá A ver Bueno al Andromedon se lo puedo hacer Vente para acá Le podemos hacer la demencia a él A ver que te pasa mijo Oh control mental De puta madre tío De puta madre Esto un 100% Vente aquí Con la munición garra Va a morir Y fuego Ala Acuesta ti Bueno Y ya Jefe Jefe central Que dispara aquí Y ya con un toquecito más Se acaba esto Fuego Bien 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 Con el condensador dañado Se ha interrumpido el proceso de regeneración Ahora creo que ha llegado el momento apropiado de Acabar con ellos Pues ya sabe que deben hacer Acaben con esa criatura Bueno Guardia Siempre me pregunté como era esto Guardia Mantengo la guardia Guardia Este no puede disparar Pasamos turno Aunque este debería de liquidarlo ya Porque se me puede despertar Y joderme ¡Fuego! Guardia con pistola Suponía que esto no debía pasar ahora Y justo cuando empezabais a caerme bien Vosotros sois el motivo Por el que este mundo No puede tener cosas buenas Jeje Bueno Vamos a quitarle la guardia Esto va a ser rápido Si, si Rapidísimo En un pispás Estás muerto Pistolita Dime que llegas Llego, llego, llego Llego, llego, llego Lo he visto Lo he visto sombreado Ahí Le quitamos otra vez El poquito blindaje Que le queda Bien ¿Quién te va a matar? ¿Quién te matará? ¿Juan Pablo Cueto? Tendría que ser él Porque la otra vez Le hiciste mucha pupa O este con correr y disparar Lo malo es que Al echarle el ácido No puedo ponerme aquí Me haría mucha pupa 37 Bueno Podría ponerme aquí Pero me quemaría Qué pena Qué pena Bueno Creo que va a ser Juan Pablo Cueto Y si no Será el jefe central El que te mate A ver Desde aquí lo veo No puedo subir más Y no sé si lo veo Creo que sí Pero Bueno Vamos a intentarlo Amigo Juan Pablo Bueno Primero con la pistolita Son un 61 Fuego Juan Pablo Cueto Predator Bueno Pues acabó Tío No fue fácil Pero lo conseguimos Comandante Ojalá pudiésemos Ver las caras Que van a poner Los ancianos Ah Pero los etéreos Tienen cara Si es que soy un as Ala Por fin dejaste de dar por culo Muere Reconozco Que esto no me lo esperaba Así que Esto Es lo que es Sentir miedo No es Mi Estilo Ala Muere ya Hombre Se acabó Apuntar Desde la quinta Puñeta Bueno Vamos a A poner Alguna Alguna fotillo Guapa A ver Esta no está Mal Lo malo es que Juan Pablo Cueto Lo tapan Esta no está Mal XCOM No ha hecho Más que empezar A ver si veo alguna Que me guste Esta por ejemplo Lo malo es que tiene Mucho fosforito Tiene colores Muchillones Digo yo que alguna Saldrá guapa Esta no está mal A ver A ver A ver Este que esté de pie Foto Y alguna más Este creo que era El fantasma No es el oficial De Advent Sale el oficial De Advent En la foto Que gracia A ver Editar soldados Eh Donde está Este hombre Mira para la foto Por favor Que estés ahí Pensativo El jefe central También que mire Para acá Un poquito Es que lo malo Es que no miran Para acá A ver A ver No pero el oficial De Advent Tiene que salir Tiene que salir Lily Shen Lo malo Lo malo es que Juan Pablo Cueto No sale Apenas se le ve La cara Pon a este así Y el otro Lo sentamos Sacar foto Desde otra Perspectiva Un poquito mejor Están aquí todos Muy apestiñados ¿No? Vale Continuemos Tampoco vamos a estar aquí Tres horas con la foto Uff Me gustaría asegurar A los ciudadanos De Advent Que nuestros pacificadores No se detendrán Ante nada Para frustrar Más ataques Por parte De elementos Criminales Como el que Ha ocurrido hoy Los ancianos Tienen una fe Completa En nuestra capacidad Para superar Todas las amenazas A la paz Bueno Ya casita A descansar A ver si con suerte Ha habido algún ascenso Aunque yo creo que no Ojalá que sí Pero Yo me parece Que han muerto Poca gente Lo hemos conseguido Comandante Ya no sabremos Más de ese elegido No sé si habrá paz Pero sí Al menos Tranquilidad Durante un tiempo Bueno Habrá paz Cuando ataquemos A los etéreos Ah mira Esto podríamos Investigarlo Junto con esto Vale Bueno Pues ya has visto Que hemos vencido Buah Descanso necesario Se ha quedado La pobre tica pillada Y este igual Pero no estaban cansados Porque ahora están debilitados A ver aquí Puntería más cuatro Vamos a meter Algún francotirador Como macías pajas Por ejemplo Y un soldado Vamos a meter Por ejemplo Alguien que me pueda Estar ascendiendo Como por ejemplo Bla 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 Como por ejemplo Como por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo El chino cudeiro Entendido comandante Mis seguidores Agradecerán el apoyo De sus soldados Bueno Pues Pues ya está Tío A ver Vamos a contactar Aquí Jao Les recibimos Hemos agotado Nuestra capacidad De comunicación Debemos mejorar Nuestros sistemas Para poder establecer Nuevos contactos Y vamos a establecer Aquí un repetidor Para tener esto Poniendo rumbo Al sector 300 suministros De billón Que se lleva 300 suministros Muy bien Te quito Todo Vamos a darle Alivio Este pronto Lo llevaremos También a alguna misión Por lo menos Para que Para que vea mundo Oh Misión Vale Bueno Pues aquí Lo vamos a dejar Este tiene un ingeniero Esto realmente Nos interesa Aunque esto Contrarrestarlo Si sería bueno 21 enemigos Dios mío Y perdidos Dios mío Y enemigos robóticos 33 perdidos Y este 23 enemigos Madre mía Pero esto es una bestialidad Porque hay tantos enemigos Ahora Bueno Yo creo que quizá Hace este Porque este Por ejemplo Los suministros Me dan igual Esto es un poco Jodido Pero ya está casi La guerra A punto de acabar Con lo cual Esto da un poco Igual también Y un ingeniero No lo creemos Para nada Esto es un evento Oculto Pero puede ser Que sea bastante Jodido Bueno Como hemos dicho Aquí vamos a dejar episodios Ya saben que Con este video se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Pues le pueden dar al video Me gusta También si creen Que quieren apoyar a este canal Para que sigan haciendo videos De esta calaña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso Muy bien un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Luca No puedo No puedo No puedo Hablaba tan rápido Por si acaso Alguien me interrumpía Hasta luego